Hasta que las olas del mar dejen de tocar en la arena, yo seré tu siervo. Hasta que el sol deje de alumbrar en la tierra, yo te serviré. Hasta que si aún te ibas a, o las estrellas no den su luz en el firmamento. Porque soy feliz cuando te estoy sirviendo. Porque soy feliz cuando te adoro a solas en mi cuarto. Soy feliz cuando mis alabanzas te canto.